Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Pérez y desde aquí, desde mi estudio, como todos los días, o como casi todos los días, porque trato, vamos a escuchar un nuevo vinilo aquí en MaxiVinil, el canal dedicado a los amantes de la música de coleccionar, a los melómanos en general, así que hoy día les tengo un regalo, porque harto han pedido a los jaibas en el correo maxivinil.com, así que les quiero mostrar una joyita. Seguramente el disco más importante en la carrera del grupo chileno Los Jaibas es el disco Alturas de Machu Picchu de 1981. Y lo que tengo aquí es la primera edición. Les he contado en otros videos que es muy importante y tiene mucho valor tener una primera edición, porque a veces o cambian las carátulas en ediciones distintas, o a veces incluso cambia el sonido entre una edición y otra, porque el pensado es distinto, así que siempre es, y si usted tiene, guárdela, siempre es bueno tener una primera edición del país de origen de la banda. Y lo que tengo acá es la primera edición de Alturas de Machu Picchu de Los Jaibas. Aquí está con esta pintura, este óleo, esta es la carátula original, ojo, de 1981 de René Olivares, que se llama Inti Guantala, si no me equivoco, este óleo, que fue la primera portada de Alturas de Machu Picchu de Los Jaibas. Esto fue en 1981. Luego en 1982 y de ahí en adelante se cambió la portada de Alturas de Machu Picchu por esta de El Diablo, de La Tirana, que aparece con una bola de cristal en la mano. Pero esta es la portada original que se hizo en 1981 hasta 1982. Y luego, en 2004, se volvió a reeditar el disco Alturas de Machu Picchu con su portada original. Esta es la edición chilena de Sim Producciones. Aquí está la contratapa con los integrantes de Los Jaibas tocando ahí en vivo. Y este disco, esta edición se abre, ¿no? Y acá adentro viene un dibujo de Machu Picchu con las letras de este álbum, las letras de Pablo Neruda. Así que, bueno, para los fanáticos de Los Jaibas, para los coleccionistas, si tú o tu padre o algún pariente tienen por ahí esta edición de Alturas de Machu Picchu, corre, límpiala, guárdala en su bolsita y cuídala como hueso santo. ¿Ok? Así que, fanáticos, esto se llama Suban a Ser Conmigo, hermano. Sonando en la primera edición de Alturas de Machu Picchu, son Los Jaibas. Alturas de Machu Picchu Sube a nacer conmigo, hermano. Sube a nacer conmigo, hermano. De tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverás tus ojos taladrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, collero de los dedos machacados, agricultor temblando en las semillas, al parero en tu crema, al parero en tu crema derramado. Tráemala como de esta nueva vida, cuando viejos dolores enterrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Sube a nacer conmigo, hermano. Contradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme, aquí fui castigado. Porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo, la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis, y la madera en que os crucificaron. Encenderme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados. A través de los siglos en las llagas, y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. ¡Suscríbete al canal! Cuéntame todo cadena a cadena, eslabón a eslabón Paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos Como un río de tigres enterrados y dejadme llorar Horas, días, años, edades ciegas, siglos enterrados Horas, días, años, edades ciegas, siglos enterrados